Esta es una presentación de Podcastería. Hola a todos, bienvenidos a Disruptivo, el espacio donde cada semana conocemos lo que está sucediendo en el ecosistema de emprendimiento en México, América Latina y, por qué no, el resto del mundo. Aquí, toda la semana, nos tomamos el tiempo para hablar de emprendedores que están generando impacto con sus proyectos, ya sea con innovación, con nuevas tecnologías o con proyectos de impacto social. Emprendedores que creen que existe una nueva forma de hacer negocios. El día de hoy vamos a hablar con uno de estos emprendedores desde Chile, vamos a tener una entrevista con el director para Sistema B en toda América Latina, Juan Pablo Larenas. Pero antes de entrar a la entrevista, les mando un enorme saludo, yo soy Juan del Cerro, el día de hoy estaré por aquí solito en la cabina, le mandamos un abrazo a Marce donde sea que se encuentre en estos momentos. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes, estamos en facebook.com diagonal disruptivo mx, en twitter arroba disruptivo mx. No se olviden que ya también tenemos una página de internet donde están todos nuestros podcasts, si ustedes no han escuchado las ediciones anteriores, ahí los pueden encontrar. Tenemos videos, tenemos notas, tenemos convocatorias y eventos de emprendedores, así que todo, todo, todo lo pueden encontrar en disruptivo.tv. Y además, les doy la gran, gran noticia de que la semana pasada, finalmente, después de varios meses de trabajo, pude publicar mi primer libro electrónico gratuito. Yo, Juan del Cerro, con mucho gusto, los invito a que descarguen mi libro ¿Qué es el emprendimiento social? Es una guía muy básica para entender este concepto de emprendimiento social, sus orígenes, ejemplos de emprendedores, muchos recursos para empezar, muchos links, muchos videos, todo. Y además es completamente gratis, lo pueden bajar en disruptivo.tv diagonal emprendimiento social. Vale mucho la pena, es una leída sencilla, échale un ojo y también quizás sirva para que se lo puedan compartir a otras personas y ellos también aprendan que es el emprendimiento social. A mí me encuentran en Twitter como Arroba del Cerro Juan. ¿Y qué les parece si pasamos directamente, ahora sí, a la entrevista con Juan Pablo Larenas? Estuvimos con él la semana pasada en el ELAC, el Encuentro Latinoamericano de Agentes de Cambio, donde estuvimos con Ashoka, pues conociendo y moviendo todo lo que sucede alrededor del ecosistema del intraemprendimiento, que básicamente son emprendedores que trabajan dentro de las empresas. Juan Pablo nos cuenta de Sistema B, que Sistema B es una organización que da una especie como de validación, da una especie como de sello de certificación a las empresas sociales, a las empresas que generan cambio positivo. Es una certificación súper reconocida a nivel mundial y es un tema muy importante porque siempre que estoy en alguna conferencia o en algún taller me preguntan, Oye Juan, ¿cómo se puede constituir una empresa social? La verdad es que las empresas sociales hoy no tienen una forma de constituirse diferente a las empresas, pero con el distintivo de Empresa B que Sistema B ofrece, pues ahí pueden distinguirse y decir no somos una empresa normal, sino que estamos haciendo algo más. Vamos a hablar con Juan Pablo Larenas y que él nos cuente sobre todo el trabajo de Sistema B. Escuchas Podcastería. Juan Pablo Larenas, ciudadano chileno para el mundo. También te conoce como El Jota. Tú eres director de Sistema B. ¿Por qué no nos cuentas un poquito exactamente qué es Sistema B? Cuando niños, yo creo que a muchos de nosotros nos dijeron que el éxito era que nos fuera muy bien económicamente, que ojalá pudiéramos acumular riqueza para poder darle mayores certezas en la vida a nuestros seres queridos. Y esa es una definición de éxito que desde que yo entré a la universidad y también en el colegio no me hacía mucho sentido en la vida. Y a poco fui conociendo a mucha gente que esa definición del éxito tampoco le acomodaba, especialmente a los emprendedores sociales. Entonces, Sistema B es una organización que busca redefinir el sentido del éxito en la economía y principalmente a través de agentes que pueden transformar la economía, como la empresa. Entonces, promovemos con mucha fuerza las empresas B, que son empresas que buscan no solamente maximizar un interés económico, sino principalmente un interés social y ambiental. Pueden tener lucro, pero el lucro es una consecuencia y no un fin en sí mismo. Es una consecuencia de haber hecho las cosas de manera responsable y sustentable. Y lo importante de las empresas B es que son empresas que cumplen un estándar de certificación, pero a nosotros lo que más nos importa es que hacen un cambio legal. Entonces ya no dejan, ya no son una declaración de buenas intenciones, sino que se comprometen a mejorar en el tiempo. Las empresas B, la gran mayoría de las empresas B son empresas que se definían como empresas sociales y el hecho de hacerse empresa B las ayuda a tener un rayado de cancha un poco más claro. Porque ese rayado de cancha se basa en herramientas de gestión que te ayudan a detectar como empresa cuáles son los impactos positivos y negativos que generas desde tu modelo de negocios, desde tus prácticas laborales, desde tus prácticas ambientales, desde la relación con los proveedores, las comunidades, el medio ambiente, etc. Y las empresas B son imperfectas, generan impactos negativos. No hay ninguna empresa social ni no social que no genere impactos negativos. Y lo importante y lo que a nosotros nos promovemos es que la empresa B, dado que son imperfectas y que generan impactos negativos también, y muchos positivos, pero que se comprometen a mejorar. Y ese es el espíritu detrás de una empresa B. Ser empresa B es una dirección y no una posición. Cuando tú te haces empresa B estás comenzando un camino y no lo estás terminando. Y lo último y lo otro que quería comentar era que la empresa B es fundamental, pero insuficiente. Y por eso Sistema B se llama Sistema y su visión es redefinir el éxito en la economía y no solamente en la empresa. Porque sentimos que también si no tenemos inversionistas B, si no tenemos políticos B, si no tenemos académicos B, que sean agentes de cambio y que también estén dispuestos a transformar lo que hacen desde la academia, desde la investigación, desde la política, desde la inversión, es muy difícil que la empresa B florezca. Y por eso se llama Sistema B. Me encanta ese concepto. De hecho, hace rato te escuchaba decir de los universitarios B y tienes toda la razón. Necesitamos que a nivel de sociedad, a nivel de sistema haya todo un cambio. Jota, el tema del Sistema B, las empresas B, es un tema que le va a parecer muy relevante a la gente que nos escucha porque siempre decimos que no hay una forma de constituirte como empresa social, no hay como un reconocimiento específico. Y ustedes justamente con los B Corps a nivel mundial, con Sistema B, pues generan esta certificación. A nivel técnico, ¿cómo funciona? O sea, yo soy una empresa, quiero ser Sistema B. ¿Qué tengo que hacer y qué pasa una vez que obtengo esta certificación y que soy formalmente una empresa B? A ver, lo primero que tienes que hacer es entrar al sitio web de Sistema B.org. Y ahí en el Home hay una sección muy grande, la más grande del Home, que sale Evalúa tu empresa. Y ahí cualquier emprendimiento puede entrar a hacer la evaluación. Es gratis, es una evaluación que se adapta al tamaño, al rubro y al territorio de la empresa. Es decir, una empresa pequeñita va a tener un proceso de evaluación más simple que una gran empresa que esté en muchos países, por ejemplo. Y después tú completas la evaluación y lo que es realmente espectacular es que la evaluación es una foto, es un escáner de cómo está tu emprendimiento, tu empresa. Y para los emprendimientos más chicos que están recién comenzando, al completar la evaluación van a decir, oh, esto me genera demasiada ansiedad porque soy muy chico como emprendimiento y no puedo hacer todo lo que sale acá. Pero visto de otra manera es espectacular porque te da ideas de cómo quieres que sea tu empresa, cómo quieres que sea tu empresa en prácticas laborales, ambientales, etc. Y más encima, tú cuando completas la evaluación, tú puedes descargar cómo te fue en cada una de las secciones de la evaluación, desde la evaluación del modelo de negocio, de las prácticas, etc. Y te dice qué tan bien te fue en cada una y te plantea las brechas, cuáles son tus oportunidades de mejora. Y si es que las brechas son muy grandes, puedes descargar guías prácticas. Por ejemplo, una guía para crear un modelo de negocio inclusivos. O descargar el Canvas B, que tenemos un Canvas B especial. O cómo crear una política de eficiencia energética. O cómo llegar al cliente en mercados internacionales. Diferentes cosas. Después, si tú decides hacerte empresa B, viene una llamada de revisión, se verifican los datos. Si quedaste sobre los 80 puntos, cuando esa documentación de respaldo está validada, ya puedes hacerte empresa B. Y a la empresa, una vez certificada, se le da 12 meses de plazo para hacer una modificación de estatutos. Y esa modificación de estatutos incorpora tres cosas. Que la empresa se compromete a cumplir un propósito, más allá del financiero. Que ese propósito es exigible legalmente. Y por lo tanto, los dueños de la empresa obligan y protegen a quienes trabajan en la empresa. A que no solo maximicen un interés financiero. Y por último, te invita a ser parte de una comunidad. Y eso es por lejos lo que a nosotros más nos gusta. Nosotros hablamos de la comunidad interdependiente de empresas B. Entonces las empresas B, cuando se certifican, son parte de un espacio común. Espacio común virtual. Hacemos actividades. En donde tú, cuando conoces a otra empresa B, inmediatamente se genera una relación de confianza. Porque al ver a otro B, dices, yo estoy seguro que este habla mi mismo lenguaje y no me va a cagar. Y siempre buscan oportunidades de colaboración. Así que es un proceso bastante simple. En la página web, sistemab.org, está explicado todos los pasos para certificarte. Y para las empresas que no quieran certificarse, como empresa B, el solo hecho de completar la evaluación, que es una herramienta gratuita, un bien público, es un gran regalo porque los va a ayudar a sacarse una foto y a definir en qué cosas quieren mejorar. Está buenísimo. Creo que son de estas cosas que necesitamos para seguir formalizando, poder tener algo más cuantitativo y más objetivo. Que ante el mundo certifique que eres una empresa que genera impacto, porque hasta ahora, y lo hemos mencionado en estos días, hasta ahora cualquiera podría decir de repente que es una empresa social, pero ¿quién lo valida? Y sistema B es algo reconoció a nivel mundial, están en muchísimos países. En 42 y en 8 de América Latina y entrando, espero, muy próximamente acá a México también. Entonces, en todo el mundo te abre puerta a ser empresa B, pero algo que podría parecerle a la gente que nos escucha, porque muchos de ustedes allá yo sé que son emprendedores, podrían decir, oye, bueno, es que yo apenas estoy empezando. ¿Cómo voy a, no? O sea, todavía ni me he constituido. ¿Cómo voy a tener todo esto si apenas estoy en una etapa de idea? Pero ustedes justamente tienen una, bueno, uno de los programas es decir, oye, estoy empezando yo. Desde el principio puedes moldear tus estatutos para ser empresa B desde el día uno, ¿no? Desde el día uno exactamente, tú puedes ser empresa B pendiente durante tus primeros 12 meses de creación y para ser empresa B pendiente tienes que hacer solamente dos cosas. Completar la evaluación B y, por otro lado, hacer la modificación de estatuto. Entonces, cuando un emprendimiento se está constituyendo, lejos lo más fácil, como tienen que constituirse legalmente, es bajar el lenguaje legal que está en nuestra página web, que es una página, incorporarla a los estatutos desde el comienzo y así desde un inicio tienen un ADN diferente. Y una vez que cumplen los 12 meses como empresa, ya pueden pasar por el proceso de certificación y transformarse en empresa B. Jota, quisiera preguntarte algunos ejemplos de empresas B que existan, no solamente de México, porque, bueno, ahorita al final hablamos de las empresas B de México, pero incluso de otros países, empresas B que tú consideres un buen ejemplo para todos nosotros. Uy, bueno, hay empresas de 130 rubros diferentes en la región, pero te voy a contar dos casos opuestos. Una de una empresa que viene de un mundo más social y que se definía como empresa social y al hacerse empresa B se dio cuenta que generaba muchos impactos negativos. Y perdón por ser autorreferente, pero como conozco también esa empresa es la empresa que con unos amigos creamos, que se llama LATE. Y nosotros andábamos por el mundo diciendo que LATE era la mejor empresa porque donaba todas las utilidades. LATE es una empresa que vende productos de consumo masivo y que esos productos y con las utilidades que generamos donábamos para proyectos de niños en riesgo social. Es una empresa muy rentable, que le da muy bien, pero al hacernos empresa B nos dimos cuenta que teníamos malas prácticas ambientales, podíamos mejorar nuestras prácticas laborales, podíamos ser mucho más transparentes de lo que somos. Y somos muy transparentes como empresa, publicamos todo lo que hacemos, los estados financieros, todo, pero faltaba algo. Y de ahí, gracias a ser parte de una comunidad de empresas B, conocimos casos de empresas espectaculares. Y por ejemplo, hay una empresa B que está en México ahora, que nace en Chile y que está en México ahora, que se llama Empreviem. Y Empreviem es una empresa que busca transformar a las comunidades locales en agentes de cambio, entregándole herramientas para el emprendimiento. Entonces tienen diferentes programas de apoyo a personas de comunidades, generalmente personas vulnerables, en donde las conectan con las empresas locales y les entregan herramientas para emprender. Hay otra empresa B muy linda en México que se llama Échale a tu Casa, que son grandes referentes, grandes referentes. Y el caso muy lindo de Échale a tu Casa es que eran fundación. Y cuando conocieron las empresas B se dieron cuenta, nosotros ya vendemos productos, servicios, nos va bien. Y creemos que el impacto que estamos generando como fundación es limitado, porque no podemos acceder a capital, no tenemos la capacidad de crecer exponencialmente. Y nuestra visión está mucho más asociada a escalar el impacto a través de viviendas dignas y por lo tanto se hicieron Empresa B. Y ese caso es lindo porque el fundador de Échale a tu Casa, de esta empresa B mexicana, lo invitaron al Foro Económico Mundial de Davos. Y cuando él estaba en el foro, entregó una tarjeta de presentación y no estaba el sello de Empresa B. Y después conversando le dijo, yo soy Empresa B a un empresario muy reconocido a nivel mundial. Y este empresario le dijo, pero tú estás loco, eres imbécil. ¿Cómo no pones en tu tarjeta que eres Empresa B porque eso te agrega valor y te abre puertas en todo el mundo? Y otro caso de Empresa B que es totalmente opuesto es una constructora. Ya en América Latina hay seis empresas B que son constructoras. Y uno diría, ¿por qué una constructora de Empresa B? Y principalmente porque al igual que las otras empresas que nacen con un enfoque más social, son empresas que se destacan en algunas prácticas, principalmente prácticas laborales y prácticas inclusivas, pero dijeron, ya no queremos que la inclusividad sea una práctica, sino queremos que la inclusividad sea el centro del negocio y que todo lo que hagamos siempre incluyamos el principio de la inclusividad y no solamente en las prácticas laborales, sino en las prácticas con las comunidades, etc. Entonces ser Empresa B está pensado para cualquier tipo de empresa que tenga la convicción, que quiera mejorar de manera permanente, que obviamente cumple un estándar y que también haga un cambio legal. Cabe mencionar y cabe ser específicos, aunque en Disruptivo nos oyen en muchos países. Por ejemplo, el ejemplo de México, ¿no? Que ustedes como tal no tienen una oficina aquí y no hay una representación todavía. Así como en muchos otros países de América Latina, solamente están en ocho países. Entonces la mayoría de los países de donde ustedes nos escuchan seguramente no habrá una oficina de Sistema B, pero ya pueden certificarse como Empresa B, ¿no? Todos lo pueden hacer por Internet. Hay muchos casos de empresas en América Latina como Échale a tu casa, Emprediem, que están en países donde no hay una oficina. Entonces como que no hay que esperarse para eso, simplemente pueden entrar a la página y empezar todo el proceso. Así que por último y para invitar a la gente, ¿por qué no nos recuerdas dónde podemos entrar y también las redes sociales donde podemos seguirlos? Tal como dijiste, cualquier empresa de cualquier lugar del mundo, si tiene la convicción, puede hacerse Empresa B. Pueden entrar a www.sistemab.org y ahí en el home explicamos cómo certificarte, qué es lo que tienes que hacer, todo eso. Pero también quería hacer un llamado a la acción. Si ustedes, emprendedores que están escuchando, quieren crear Sistema B, quieren armar el movimiento en las empresas B en su país, por favor escríbanos en la página. Nosotros respondemos de un día para otro, muy ágilmente, porque Sistema B es un movimiento ciudadano de personas que no tiene una estructura con planificación central, sino que en todos los países que ha nacido, ha nacido por el liderazgo de personas que son de esos países. Y nosotros, el equipo pequeñito de Sistema B, lo único que hacemos es facilitar procesos y lograr que Sistema B esté lo más rápido posible en el país. Así que, de cualquier país de Centroamérica, de cualquier país de Sudamérica o de cualquier país de otro continente, no hay ningún impedimento para ya empezar a pensar en Sistema B. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, en las páginas web que tenemos, los invitamos a revisar Sistema B.org, El Relato B.org, Academia B.org y obviamente el FIIS.org, que es el Festival Internacional de Innovación Social, que lo organizamos con muchas organizaciones y obviamente con Social Lab. Juan Pablo, muchísimas gracias. Solamente quisiera, siempre le pedimos a los emprendedores y a los actores del ecosistema que nos recomienden un libro, un video, una lectura que le pueda servir a los emprendedores. Tú ya tienes el sentido social desde hace mucho, como nos lo decías. Seguramente hay un libro ahí que en algún momento te ayudó. ¿Qué nos podrías recomendar? ¡Qué buena pregunta! Yo recomendaría un libro, un paper y un TED. Un libro que es muy bueno, es de un filósofo brasilero que se llama Más Allá de la Economía Verde, que se llama él Ricardo Abramoay. Un pequeño paper, que lo pueden bajar de internet, que se llama Llevando la Innovación Social a Escala, del Instituto Berkana, que habla cómo generar cambios ecosistémicos y cómo yo soy parte de un colectivo de organizaciones que puedo generar un cambio. Y te enseña con metodología muy concreta a generar ese cambio. Y bueno, y el TED, que yo creo que es un TED que ya muchos lo han visto probablemente, pero que a los emprendedores que están recién comenzando, yo he visto lo mucho que les sirve es el TED de Simon Sinek, del Círculo Dorado Básico para hacer un emprendimiento social. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y pues ya lo saben ustedes, entren y chequen todo el trabajo de Sistema B. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchas Podcastería. Eso fue la entrevista con Juan Pablo. Verdaderamente vale mucho, mucho la pena. Entren a la página de Sistema B, www.sistemab.org. Está buenísimo el sitio. Ustedes, si son emprendedores, pueden llenar el cuestionario para ver cuál es su puntaje, como ya lo decíamos en la entrevista. También, si apenas van a emprender, pues pueden empezar desde el principio como empresa B pendiente. Vale mucho la pena que sean parte de esta red. Eso es todo de parte de nosotros aquí en Disruptivo el día de hoy. Pero no nos queremos ir, sino obviamente darles un par de regalillos. Tenemos por aquí para ustedes. El primero es esta alianza que tenemos con Uber, en el que si ustedes son usuarios nuevos de Uber, pueden descargar hoy la aplicación, bajarla y meter el código disruptivo. Hacen esto, obtendrán dos viajes de 100 pesos completamente gratis. Uber es una excelente forma de moverse en la ciudad. A mí todo el mundo me pregunta que a qué horas me dio tiempo de escribir mi libro. Y la neta es que muchas veces cuando iba en Uber, en lugar de ir manejando, pues iba escribiendo mi libro. Y eso hizo que valiera mucho, mucho la pena y me ayudó a hacerlo más rápido. Y por otro lado, también tenemos una alianza con Aprimi. Aprimi es una academia para emprendedores en línea en la que si ustedes están empezando y sobre todo si ustedes quieren empezar a adquirir nuevos clientes, obviamente un emprendedor, pues es lo más importante, necesita encontrar a sus clientes. Aprimi tiene un increíble taller para desarrollo de clientes. Ustedes pueden encontrar sus cursos en resolviendoproblemas.com, se meten al nivel 1 y si se meten ahí, se registran, Disruptivo les va a regalar el 25% de descuento. Solamente tienen que meter el código disruptivo cuando se estén registrando y así lo obtendrán. Yo les quiero dar las gracias. Esto fue todo por el día de hoy, esta edición de Disruptivo. Esperemos que les haya interesado. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Estamos en arroba disruptivo MX en Twitter, facebook.com diagonal disruptivo MX. Chequen nuestra página, suscríbanse a nuestro boletín semanal y así semana a semana les estará llegando esto y más información. Disruptivo.tv y no se olviden de descargar mi libro disruptivo.tv diagonal emprendimiento social. Yo soy Juan del Cerro, a mí me encuentran en arroba del cerro Juan. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana. Gracias la podcastería.